Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabi. Estoy aquí ya otra vez. Vamos a destruir los ojos de la oscuridad. Estoy grabando todos los vídeos seguidos. Creo que me va a dar tiempo a grabar un par de ellos más en el día de hoy. Así que vamos a aprovecharlo a ver si se nos da bien el día de hoy y nos dejamos de tonterías. Vale, tengo para meter el SPAR que conseguí a nuestro querido Mario. Así que perfecto. Y Mario, como tiene lo de tal, creo que le voy a meter también lo de curación. Lo de revivir, quiero decir que lo de tal me entendéis perfectamente, ¿verdad? Claro que sí. Como tiene lo de revivir, le voy a meter también lo de que se cure. El astra vampiro, ¿vale? De esa manera hacemos que este nunca termine muriendo. Vamos a subirlo al máximo para que pueda recuperar la mayor cantidad de vida posible. Y del resto creo que solo voy a subir este, que creo que es lo más eficaz, la verdad. El reflejo también puede estar bien de aquí a los siguientes... A los siguientes bosses o tal que podamos tener, siguientes enemigos. Pero creo que me voy a quedar ahí. De hecho, este último nivel no quería haberse lo dado al reflector. ¿Vale? Porque este me puede venir bien, pero inflige más daño. Realmente no es que les vaya a disparar más lejos. Así que lo vamos a dejar así. Y ya está, básicamente. Con este hacemos acelerón. Y ya se vaya a tomar por saco. Ahí, hay, 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 hay. Vale. Con... Rabid Mario venimos por aquí. Hacemos así. Con Mario podemos saltar. Nos vamos a quedar aquí. De esa manera Ya nos quitamos esto Y Este es el que llama ¿No? Este es de los que llaman La habilidad Persecución No, tío Cuando lo golpean Persigue sin tregua a su atacante Y le inflige aún más daño A causa de la rabia que siente Movimiento Ahí está, vale Pues Con Rabbid Mario Nos quedamos aquí Uno Y si quieres ese, pues Uno, dos Perfecto Con Luigi Puedo A ver ¿Qué enemigos tenemos? Solo tengo Goombas Aquí hay un pesado Vale Es que con Luigi A ver El movimiento de este Hasta donde llega Vale Si me quedo justo al lado De tal Es que si salto Es que aquí hay otro Ojo de oscuridad Me voy a quedar Tal que aquí Quiero darle A esto Y ya está Vale Y Con el Rabbit Me quedo No le llego ahí Puedo Saltar Y golpearle Desde aquí abajo Sería brutal Es que si le golpeo Desde aquí abajo De hecho Me puedo subir Por aquí Y me quedo aquí Puedo hacer No, 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 no Esto quiero hacer yo No le llego No le llego al otro Sería interesante Sería interesante Y con esto Ráfaga nada Sería muy interesante Que le golpease a eso De ahí La verdad Creo Que este Lo puedo dejar Aquí No No puedo dejarlo aquí Tengo que Dejarlo Aquí Me pilla Hijo de macho Pues lo voy a dejar aquí saliendo Le golpeo a esto Y ya está A ver A ver Qué pasa A ver Estos dos Me lo van a matar No le golpean Vale Vale Interesting Me vengo Tal que aquí Con rapid Mario Puedo Aquí Justito Justito Vamos a darle Esto Lo quitamos Mandamos Esos dos Para ahí abajo Puedo Puedo darle Acelerón Y necesito Saltar Pero espera Con Mario A ver Luigi Ahora Tengo que hacerle saltar Ah vale Llega Bastante lejitos Luigi Lo puedo dejar aquí Y con Luigi Saltamos Y le damos El acelerón A ese Goomba De ahí Y en verdad Nos hemos Quitado Los enemigos De cerca Porque Luigi Aquí Que puede hacer Esto De locos Nos quitamos Cuatro Del tirón Acercamos Esto Para aquí Con Rabbit Mario No podemos Pero con Mario Podemos Ponernos Aquí Y con este Saltamos Lo máximo Posible Y lo máximo Posible Nos va a permitir Golpear A cuantos A dos Vale Lo puse Con Luigi Con Mario ¿Cuánto? Con Luigi Podemos ponernos Tal que aquí Y con Mario A ver Con Luigi Un poquito más Hacia aquí Ahí Y con Mario Nos ponemos Tal que aquí A ver Aquí Uno Y dos Perfecto Y con Luigi Aquí no voy a Allí A lo lejos No voy a llegar Nah Con Luigi No me merece La pierna A hacer nada Vale Perfecto Oye Nada mal Poco tienen que hacer Los enemigos Me van a dañar Al Luigi Puede ser Estaría bien Que me lo dañasen Y me lo matasen La verdad No llegan Salen Nah Pero esto Ya está hecho Vamos a separar A Mario En serio No puedo Desde ahí Pues venga Para el otro lado Y ya está Ya está hecho Chicos Hay una buena Correcto Somos Campeones Vale Va Justo te metes Por donde Donde no están Las monedas Me meto Para aquí Me meto Para acá A ver Conseguimos Estas moneditas Ahora sí Vamos a darle A Luigi Correteamos Por aquí Con Luigi Correteamos Esto Hemos visto Aquí el montículo Otra vez Vamos a coger Estas nueve Y ya está Y ya está Poquitas No estoy muy contento En esto Pero oye Muy bien Recuperamos ahí Algo de vida Mario a tope Conseguimos Las tres Pociones de estrellas Los prismas El Bumpy Acelerón Que eso Nos va a venir Muy bien Y Y ya está Ya estaría La verdad Ya estaría Vamos a coger Curaciones Es que creo que tengo Tengo ocho Tío No me merece la pierna Vamos 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 a coger Dos de estos Y esto es lo de Iniciar una nueva Zona de movimiento Esto puede ser interesante Y esto que me da Reinicia Todos los Sparks Puede ser interesante Reiniciar Todos los Sparks Vamos a coger Reinicia Todos los Sparks Venga Nos quedamos Con 15 Moneditas Y chicos Yo lo voy a ir dejando Y espero que el vídeo Se le ha gustado Os haya divertido Os haya entretenido Ha sido bastante sencillito Pero bueno Aún así Espero que me recomendéis A vuestros amigos A más a vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis 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 No me falléis